Bienvenidos a un nuevo video de la cátedra del Dr. Daniel Torres. En este video, a modo de apéndice de nuestro curso o mini curso virtual de griego homérico, vamos a estar cubriendo algunas herramientas digitales disponibles en internet para el estudio precisamente del texto homérico. Es importante recordar, voy a aclararlo desde antemano, todas las páginas que vamos a estar visitando hoy van a poder encontrar los links en la descripción de este video. Vamos a comenzar con la página, con el sitio actualizado. Hace algunos meses, de la aplicación Diógenes, que es una aplicación que yo recomiendo mucho para quienes estudian griego, porque es una aplicación que no solo les permite navegar cómodamente el programa TLG, sino que además los conecta con el motor de análisis morfológico del Perseus, de forma tal que ustedes pueden navegar los textos y consultar el diccionario al mismo tiempo. En la página de Diógenes, más allá de descargar en Diógenes Desktop la aplicación para su computadora, pueden entrar a Diógenes Web, esto es una función nueva, y vamos a poner Students en este caso. Pueden buscar cualquier palabra griega que estén necesitando, el programa va a consultar el líder Scott Jones, y también, por supuesto, pueden consultar todos los textos disponibles en el Perseus, en la biblioteca digital del Perseus, con la que vamos a estar hablando en un minuto. Entonces, si ustedes quieren entrar a Ilíada, fíjense, yo hago clic ahí, y el Diógenes me va a llevar al texto de Ilíada, en el griego original. El segundo recurso que merece mención es una página extremadamente conocida, la Perseus Digital Library, un proyecto de digitalización de textos griegos, con un motor de análisis morfológico para ayudar a la lectura de estos textos, resolviendo u ofreciendo algunos posibles análisis morfológicos de las palabras. La ventaja del Perseus Project no solo es que ofrece este motor, sino que además, como pueden ver en esta página, nos ofrece el texto de Ilíada 1.1, la primera parte, y a la derecha, ustedes pueden encontrar los comentarios de Alan Rogers Benner de 1903, con algunas indicaciones de carácter textual o técnico sobre el griego, el comentario de Thomas Seymour de 1891, en la misma línea, y dos traducciones al inglés, que sirven, por supuesto, para facilitar la lectura. Además de todo esto, en la parte de abajo de estas entradas, tienen una lista de lugares que hacen referencia a estos pasajes. Fíjense que en este caso lo que podemos ver es que en la entrada de Ilíada 1.1 de Aeido, hay una referencia a alguno de estos pasajes, obviamente, a Ilíada 1.1. Todavía dentro del proyecto Perseus, hace ya unos años, el equipo del proyecto Perseus, de análisis sintáctico de griego y latín, creó una serie de publicaciones con análisis o textos griegos y latinos analizados en el sistema, lo que hoy conocemos como el sistema Aretusa, y los publicó libremente para su acceso. Si ustedes entran a la página, acá pueden ver una serie de los autores que están publicados, y si ustedes consultan en el pasaje, digamos, en Ilíada, en el canto 1 de Ilíada, la página los va a llevar a, como pueden ver, el Aretusa y al texto completo analizado del canto 1 de Ilíada en el sistema Aretusa. Naturalmente, hay que tomar en cuenta que el criterio sintáctico no es el mismo que nosotros conocemos, hay algunas diferencias, pero para tomar en cuenta las dependencias y la organización general de la oración, es, por supuesto, un recurso extremadamente útil. A continuación, vamos a ver dos diccionarios en línea que pueden resultar útiles no solo para estudiar texto omérico, sino para estudiar cualquier texto griego. En primer lugar, tenemos LSJ Online, es una página de diccionarios que nació con el objetivo de digitalizar el libro de Scott Jones, pero ahora cuenta con numerosos diccionarios en diferentes idiomas. Esta es la página principal y acá arriba tienen la barra de búsqueda, en donde pueden poner cualquier palabra griega tecleándola. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el caso de logos. Una palabra, por supuesto, está en cualquier diccionario griego. Y como pueden ver, tienen, acá pueden verlo en contenidos, una lista de todos los diccionarios que incluye esta página con una entrada de la palabra logos. Tenemos el diccionario de Lille Scott Jones, el Peipa alemán, el Lille Scott en griego, el Bailly, un diccionario francés muy importante, el Autenriette, el diccionario omérico especializado, y esto resulta particularmente útil porque tenemos un léxico omérico incluido en la página. El Slater, que es el léxico de Píntaro, un diccionario español, etcétera, 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 un montón de otros diccionarios. En esta página, entonces, ustedes pueden consultar cualquier palabra griega en una multitud importante de diccionarios, cosa que resulta extremadamente útil, no solo porque, aunque, ya mencioné, el Diógenes como recurso, en este caso pueden consultar diferentes diccionarios especializados y no solamente el Lille Scott. El segundo diccionario que quiero mencionar es un diccionario que todavía está en proceso de desarrollo, pero es importante porque es un diccionario al español. Se trata de el diccionario griego español que es importante porque es el primer proyecto de construcción de un diccionario justamente griego español con criterio filológico y todos los rasgos propios de un diccionario filológico del griego. Como pueden ver en la página de inicio lo que tenemos hasta ahora es una primera edición de DG digital que lo que tiene es el bloque alfa hexaguos más o menos quizás un cuarto de lo que sería el diccionario completo pero, bueno, mientras buscan una palabra dentro de este grupo resulta extremadamente útil. Si van acá a DG en línea pueden consultar el diccionario con la enorme ventaja de que no necesitan un tecleado griego porque el buscador directamente les busca las palabras en griego. Entonces nosotros podemos escribir ANAX como pueden ver va transformando las palabras y si hacen clic ahí tienen los rasgos típicos de un diccionario especializado tienen una entrada con aspectos morfológicos fonéticos en general lingüísticos y después todas las acepciones con los diferentes ejemplos donde aparece la palabra y abajo un pequeño comentario etimológico si van a algún verbo por ejemplo a AO van a encontrar rasgos morfológicos formas morfológicas especiales de este verbo y también van a poder encontrar construcciones especiales de este verbo por ejemplo el auristo medio pasivo se utiliza de hombres influidos por asimismo y para terminar una utilidad muy práctica de este buscador es que pueden buscar en forma inversa como pueden ver en este caso yo escribo a AO y entonces lo que el diccionario busca es todas las palabras que terminan en AO empezando por AO y después una serie de palabras que terminan en AO que sería lo que seguiría esto resulta extremadamente útil cuando uno está buscando ejemplos de por ejemplo algún verbo o ejemplos de algún tipo de forma sustantivo para armar algún tipo de ejercicio o alguna complicación y finalmente no se trata de un diccionario especializado sino de un diccionario de carácter didáctico pero también merece una mención la página dicciogriego.es que es un diccionario destinado fundamentalmente a estudiantes con una cantidad relativamente limitada de entradas pero que resulta particularmente útil porque tiene mucho detalle de carácter morfológico en diferentes verbos y ofrece algunas opciones que muchos diccionarios no ofrecen si entramos por ejemplo en busquemos el verbo agapao pueden encontrar fíjense el desarrollo de todas las formas de agapao de las formas de del lema de agapao del paradigma de agapao las formas habituales de agapao algunas formas que merecen una mención la traducción al español con algunas construcciones habituales y abajo de todo tienen también una entrada con algunas de las formas más extrañas del verbo agapao cosa que resulta particularmente útil por ejemplo estudiando el texto homérico en donde suelen nacer suelen aparecer estas formas extrañas entonces este es un diccionario de carácter interactivo no tiene el mismo nivel de profundidad que van a encontrar en un diccionario especializado pero ofrece muchísima información realmente útil y si la palabra que están buscando está en el diccionario es realmente una herramienta muy práctica siguiendo con las ayudas para el análisis sintáctico ya no tanto todo lo que vamos a ver respecto a la interpretación del texto lo que voy a mencionar a continuación es la página el blog de Jeffrey Stedman que es un investigador un docente estadounidense que ha publicado una serie de libros con comentarios o si quieren manuales de análisis de diferentes autores griegos y latinos en el caso de de Omeno tenemos el comentario de Ilíada 6.22 además de fíjense algunas cuestiones de conveniencia para la traducción y como pueden ver esto siempre de acceso libre pueden encontrar en este comentario vamos a pasar directo al comentario naturalmente en cada página el pasado y el texto en griego y abajo en dos grupos primero los significados de las palabras utilizadas en el pasaje y abajo algunas consideraciones de carácter sintáctico y morfológico sobre las formas en general marcando digamos explicando el análisis sintáctico y morfológico cosa que resulta muy útil para el reconocimiento rápido de las formas homéricas pasamos entonces ahora a todas las herramientas que ya no tienen que ver con resolver el texto griego sino con trabajar y analizar el texto homérico entre otros ya desde una perspectiva crítica y la primera herramienta que quiero mencionar para esto porque es probablemente una de las más importantes herramientas que se han creado en este sentido es el Chicago Homer una página de análisis lexical de poesía hexamétrica arcaica en donde ustedes pueden encontrar si entran a cualquier pasaje de cualquiera de estos poemas un sistema de análisis como decía que les va a decir primero si hacen clic en cualquier palabra la cantidad la frecuencia de uso de esta palabra y si hacen clic acá en donde dice lema todos los pasajes en donde esa palabra aparece volvemos a uno a uno y fíjense que además de analizar palabras el sistema de Chicago Homer analiza fórmulas entonces en el caso de cada uno a uno tenemos el grupo de palabras peleade o agileos y si hacemos clic en cualquiera de estos numeritos encorchetados nos va a dar todos los lugares del poema incluyendo también los otros poemas disponibles en donde la fórmula peleadeo agileos se encuentra esto es extremadamente útil muy práctico no solo para la traducción sino también para hacer análisis lexical análisis de fórmulas porque por supuesto nos permite encontrar rápidamente todas las instancias de una palabra o de una fórmula en el poema para quienes estén interesados en el aspecto textual de la poesía homérica yo voy a recomendarles el Homer Multitext Project un proyecto de digitalización de manuscritos y de variantes textuales de la poesía homérica particularmente de Ilíada en donde tienen una serie de herramientas es un proyecto relativamente amplio como para efectivamente describirlo completo acá los invito a recorrerlo pero quizás una de las herramientas más interesantes que ofrecen es la navegación del famosísimo manuscrito Buenetus A que ustedes tienen acá colgando atrás mío la primera página de Buenetus A en el Homer Multitext Project ustedes pueden encontrar vamos a poner por ejemplo Ilíada 1.1 en el como decía Buenetus A y la página nos va a ofrecer en primer lugar el extracto del manuscrito como se ve el pasaje en el manuscrito y si hacemos clic tenemos que navegar un poco porque ofrece diferentes alternativas nos muestra toda la transcripción del manuscrito con insisto nueva información que no voy a entrar en detalle en este momento y podemos incluso navegar directamente la página del Buenetus A que como pueden ver está cubierta de no solo del texto coniego de Ilíada sino también de Escolmos otra herramienta útil para utilizar si ustedes están haciendo una investigación o están interesados en la cuestión de los similes homéricos es la página Omerix Similes de Sjolkowski Farber y Sullivan que fundamentalmente es un listado de todos los similes homéricos en los poemas la gran ventaja de Omerix Similes es no solo que el listado de similes sino la posibilidad de seleccionarlos en función de diferentes criterios observen particularmente por ejemplo yo puedo restringir todos los similes de Ilíada 1 que son relativamente pocos pero también puedo elegir todos los similes por el vehículo es decir aquello con lo que se está comparando entonces por ejemplo puedo comparar todos los todos los similes de Leones en el poema de Ilíada en este caso puedo seleccionar también Odisea y van a aparecer también todos los de Odisea más adelante no solo tenemos los similes sino que como pueden ver a la derecha nos presenta todos los datos del simil el texto griego del simil y una pequeña traducción instrumental del simil para tomarlo en consideración y para finalizar este video vamos a hablar de dos proyectos relativamente grandes de comentario de Ilíada online en realidad en el primer caso tenemos el comentario in progress del centro de estudios helénicos de hardware que tiene como objetivo en realidad la publicación de un nuevo comentario de Homero pero en el proceso de hacer este comentario publican a modo de blog en forma de blog los comentarios que van surgiendo sobre el poema e incluso uno puede participar puede loguearse y unirse al comentario añadiendolo añadiendo alguna entrada si ustedes van al comentario este es un comentario que personalmente considero que es bastante poco útil más que nada por la incomodidad para navegarlo es más bien algo muy provisorio para efectivamente formar un comentario posterior y es sustancialmente inferior a los otros comentarios disponibles con la salvedad de que y esto hay que reconocerlo y para mí es muy importante destacarlo está pensado como un fenómeno un proceso profundamente colaborativo y completamente abierto lo que lo destaca notablemente si ustedes van a la página y van a a cada pasaje a cada blog de la primera del primer canto en este caso van a encontrar si van bajando haciendo scroll hacia abajo comentarios más o menos desordenados de los diferentes versos digo más o menos desordenados no disculpen están ordenados de manera progresiva en el orden tradicional de los comentarios pero no es sencillo encontrar específicamente información porque fundamentalmente se van incorporando en función de los intereses de cada uno de los contribuyentes de este comentario y vamos a terminar entonces con la presentación de iliada.com.ar la página de presentación del comentario y traducción de el poema de mi equipo del taller de iliada donde ustedes pueden encontrar mucha información sobre el texto tanto de carácter introductorio si ustedes van a la introducción con sus diferentes secciones también pueden encontrar información de diferentes aspectos del poema en las secciones en detalle y en debate que continuamos haciendo crecer progresivamente a lo largo de los meses y lo más importante de todo por supuesto pueden acceder por ahora a los cantos 1, 2 y 16 y si acceden a los textos tienen no sólo el texto griego y el texto español con la traducción que armamos en el taller sino también el comentario el comentario anotado completo para navegar con las diferentes categorías y niveles de dificultad que contiene muchísima información además de bibliografía muchísima información de carácter literario histórico etcétera lo mismo en el caso del texto griego si bien es un comentario destinado a ayudar al lector a la interpretación del texto griego pueden encontrar en los comentarios al texto griego decía todos los problemas textuales significativos del poema comentados y presentados en muchos casos con bibliografía sobre las cuestiones bien espero que puedan aprovechar estos recursos que los encuentren útiles y cualquier otro recurso que conozcan y con que quieran contribuir a este video los invito a que lo compartan en los comentarios y nosotros lo agregaremos a la descripción de este o que eventualmente quizás hacemos un nuevo video vinculado un segundo apéndice a nuestro curso de griego médico añadiendo otros recursos disponibles online mi nombre es Alejandro Abrita y con esto cerramos el mini curso de griego médico en la cátedra del doctor Daniel Torres muchas gracias y hasta la próxima